Ellos en Medellín se unen, a veces en Bogotá se muestran como divididos, pero en Medellín unidos, de la mano. Y así, con el apoyo de muchos actores y con la oposición de los sindicatos y la oposición de muchos ciudadanos, pues se dio un debate en el año 2014. En ese año, lo más relevante es que nosotros pudimos demostrar cómo habían manipulado las finanzas de UNE para acelerar depreciaciones y amortizaciones y mostrar una pérdida gigante, falsa, de UNE y decir que estaban vendiendo era porque estaba muy mal. Luego que demostramos eso, dijeron que había que vender porque estaba muy bien. En eso se unieron muchos actores, estuvo entre ellos el que Aníbal Gaviria había nombrado como presidente de UNE para vender a UNE, se llama Mark Eichmann o Eichmann. Y esa persona, pues hizo todo tipo de jugadas. Hoy vuelve a aparecer, vuelve a aparecer, pero esta vez vuelve a aparecer junto a muchos de esos mismos actores. Pero ya no para vender la empresa porque ya está vendida, sino para que la ciudad no pueda recuperar 3 billones de pesos que todavía hay ahí. Eso es, la gente pregunta, pero ¿cómo así que 3 billones de pesos? En medio de la pelea, de la discusión que se dio en ese momento, en 2014 en UNE, mi hermano era concejal de Medellín, por eso estoy tan enterado del tema, se logró o nos convencieron de que incluyendo una cláusula que se llama además la cláusula de protección del patrimonio público, entonces íbamos a garantizar que si resultaba que estábamos en un mal negocio, entonces por lo menos pudiéramos recuperar la otra mitad de la plata sin que fuera tan afectado el patrimonio público. Eso se llama la cláusula de protección del patrimonio público. Lo que no sabíamos es que 8 años después, cuando ya está a punto de vencerse la cláusula, se iban a unir otra vez estas mismas personas, pero para que no pudiéramos utilizar la cláusula. Es decir, para literalmente regalarle 3 billones de pesos a TIGU y al dueño de TIGU que se llama Milicon, que es una empresa en Luxemburgo, hoy TIGU es una empresa privatizada que administra 3 billones de recursos públicos, más o menos el 50% de la empresa sigue siendo pública, pero ellos la administran y no la han administrado bien evidentemente. Hace dos años tuvieron pérdidas de 200 mil millones de pesos, el año pasado de 600 mil millones de pesos y ahorita estamos esperando también pérdidas para este año. Lo malo de eso, y aquí empieza el problema para EPM y por eso los estoy llamando a la unidad, es que cada vez que hay, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La primera, cada vez que hay una pérdida por parte de UNI, hay que restarle a las utilidades de EPM esa pérdida. Eso significa que los ya 800 mil millones de pesos de pérdidas que ha tenido TIGU en los últimos dos años, significan que hay que descontar eso de las utilidades de EPM y eso significa que la ciudad deja de recibir recursos para tapar huecos, para ayudar en la ola invernal, para educación y para mil cosas. ¿Por qué? Algunos contaban, pero eso no es lo único. Adicionalmente, algo que es muy importante entender es que el valor, cuando vendieron a UNI, nos dieron unas acciones de TIGU. Nosotros dijimos, esas acciones no valen nada porque nadie va a comprar esas acciones. ¿Quién va a comprar unas acciones de una empresa que ustedes administran que no da utilidades, que antes da pérdidas, que pide capitalizaciones, que vive endeudándose? Y ellos dijeron, no se preocupe, yo sé que las acciones no valen nada en el mercado, pero está la cláusula de protección del patrimonio público. Y ahí les queda la cláusula. El problema es que en los libros de EPM, eso está registrado en 2.2 billones de pesos. Un billón es un millón de millones de pesos, eso es mucha plata. 2.2 billones de pesos. Si se vence la cláusula, entonces, además de las pérdidas que ya nos está metiendo TIGU y que nos reducen la utilidad de EPM, hay que valorar nuevamente las acciones y eso significaría un detrimento patrimonial. El próximo año va a ocurrir esa revaloración. Si se vence la cláusula, entonces hay que revalorar las acciones, eso es un detrimento patrimonial que también va a las utilidades de EPM y por tanto es una reducción de la capacidad de la ciudad para invertir en los temas de ciudad. Dicho eso, entonces nosotros empezamos el debate. Dijimos, tenemos que dejar de ser los socios bobos de TIGU. Ese debate empezó el año, hace dos años realmente. Desde hace dos años estamos peleando por eso. Fuimos capaces incluso de mostrar, al principio decían, no, eso es mentira. Bueno, pudimos demostrar que era verdad. E incluso el expresidente Uribe sacó una carta diciéndole al consejo que en efecto, a pesar de las peleas que tenemos políticas, que había que vender. Esa es la última carta que puso Uribe. Luego salió el mismo colombiano que ha sido oposición permanente y dijo, en efecto, hay que vender. Mar Eichmann, que es el que vendió TIGU en su momento y que hoy está ayudándole al Centro Democrático y está ayudándole al fajardismo para que se venza la cláusula. Él mismo reconoce que se venza la cláusula y le conviene a Milico. Es decir, aquí el único que pierde es la ciudad. Entonces, resumiendo, TIGU fue privatizada en 2014. No nos han pagado 3 billones de pesos. Hay una cláusula para recuperar esos 3 billones de pesos. La cláusula está a punto de vencerse. Y el Centro Democrático y el Fajardismo se han unido para que se venza la cláusula. Ese es el resumen más grande del tema. ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, yo tengo varias explicaciones. La primera es esta. Acá tengo el informe de Milico. Y en este informe de Milico, de forma particular, se muestra que Esteban Iviarte, que es el vicepresidente ejecutivo y chief operating officer para Latinoamérica. Es decir, es el cargo más importante que tienen ellos para América Latina. Es, al mismo tiempo, miembro de la Junta de Sura. Acá dice, Ahí están las manos del GEA otra vez metidas. Nosotros lo denunciamos desde que se estaba haciendo la venta de UNE, de que el GEA estaba metido. Pro Antioquia impulsó la venta de UNE. Una vez vendida, ahora se vuelven a unir, pero esta vez para que perdamos 3 billones de pesos. No está fácil. No está fácil. Hemos perdido ya 4 veces el debate. Los argumentos de ellos son que sí, que se va a perder una plata, pero que ellos no confían en darnos la plata a nosotros. Bueno, más deberíamos desconfiar nosotros de ellos. Ellos fueron los que destruyeron Nehidroituango, los que hicieron Bonjic, Orbitel, Antofagasta, los que acabaron con absolutamente todo. Entonces, lo que sabe uno realmente es que no quieren es que llegue la plata a la ciudad, porque dicen, si llega la plata a la ciudad, entonces al alcalde le va mejor. Y si le va mejor, entonces nosotros volvemos a perder las elecciones próximas. Les dijimos, no hay problema. Nuestro problema no es tener esa plata. Esa plata es de la ciudad. Esa plata es de EPM. Si quieren, pongan un artículo que diga que la plata se va para 2024. Bueno, pusimos el artículo y aún así ellos insisten en que no. Y uno ya entiende que realmente lo que hay ahí son intereses políticos, intereses económicos y que hay un interés de que a la ciudad le vaya mal. Porque la lógica de ellos es que si a la ciudad le va mal, al alcalde le va mal. Y esa es una estrategia que ellos quieren utilizar. Por eso, la estrategia de ellos es que es mejor que se pierda la plata, que es de los antioqueños, para que al alcalde de Medellín le vaya mal. Eso no está bien. Eso es irresponsable. Eso es cínico. Eso es descarado. Esa es la estrategia que han aplicado desde el primer día que nosotros llegamos al gobierno. Tratar de utilizar todas las herramientas posibles. Suspensiones, ataques, revocatorias, falsas denuncias, que todas terminan en nada porque son falsas denuncias. Porque su único objetivo es que nos vaya mal. Y a pesar de eso, nos va bien. Y nos va bien. Eso sí, nos toca madrugar más, trabajar más, ponerle más lupa a todo, luchar más. Pero nos va bien porque tenemos el apoyo de la gente. Ahora, nos podría ir mejor. Podríamos tener plata para muchas cosas que hoy no tenemos plata. Tenemos pandemia. Dos años de lluvias. Las lluvias, además, obviamente afectan más la infraestructura. Hay más deslizamientos. Hay más... Las vidas se ven más afectadas. Bueno, ellos no quieren que tengamos plata para arreglar huecos. No quieren que tengamos plata para arreglar deslizamientos. No quieren que tengamos plata para resolver los problemas ambientales de la ciudad. Ellos son así. Eso se llama, en español se llama mezquindad. Y es cuando la gente no le importa a la ciudadanía. Lo único que le importa es sus propios intereses. En este caso, los intereses políticos del centro democrático que está dedicado a eso. A que no haya plata para arreglar el centro. Que no haya plata para ayudarle a la gente. Para estabilizar las tarifas de servicios públicos. Esa es la plata que se está perdiendo ahora. Y ellos, obviamente, no tienen ningún argumento. Se escudan en cosas que simplemente no son aceptables y que además los órganos de control no le van a valer. Dígame, ¿cómo le van a explicar ellos a un órgano de control? No, es que yo hice que se perdieran 3 billones de pesos porque es que no confiaban en el alcalde. Pues, ¿qué le va a decir el órgano de control? Sí, señor, venga. Bueno, ¿cuánta plata fue que perdió? Ah, fue por culpa de ustedes. Muy bien. Entonces, venga, respondan ustedes con la plata de ustedes. Y esa plata la invertimos entonces de forma confiable. Pero lo van a hacer con la plata, ojalá, de los concejales que hoy están poniéndole un palo en la rueda a Medellín. Y que no quieren a Medellín. Que no les interesa a Medellín. Que lo único que les interesa son sus propios intereses. Entonces, cuando yo estaba, cuando nosotros llegamos a EPM, entonces pusimos la demanda de Hidroituango. 4.3 billones de pesos, ahí recuperamos. Renunciaron los que estaban en la junta porque querían desestabilizar EPM, que nos bajaran la calificación. Y porque preferían ver ardiendo EPM que nosotros recuperáramos la plata de Hidroituango. Porque querían realmente era favorecer los intereses políticos y económicos del pasado. Bueno, lo mismo están haciendo acá. Nosotros hemos recuperado 4.3 billones de pesos ahí, pero ahora quieren que perdamos 3 billones de pesos en Tigo. Que tiene Tigo, que son de la ciudad. No son del alcalde de Medellín. Nosotros incluso dijimos, gástenselos el otro año. No, el periodo va hasta 31 de diciembre del otro año y para ese momento ni siquiera se habrá finiquitado la operación. Pero hombre, no le dejen perder plata a la ciudad. Nosotros somos una generación de jóvenes que está levantando y reconstruyendo las cosas que ellos incluso dañaron. Como en los noventas, cuando Medellín se cayó, cuando tuvimos a Pablo Escobar, cuando pasaron todas esas cosas, Medellín tuvo que levantarse. Bueno, ahora tenemos que levantarnos también de un grupo que tiene comportamientos mafiosos. Que se comportan como una mafia. Que quieren destruir a Medellín. Que hicieron lo de Hidroituango, que hicieron lo de Antofagasta, que hicieron lo de Bonjic, lo de Orbitel. Y que ahora están rematándonos con lo de Tigo. Tres billones de pesos perdidos. Que están ahí. Que podríamos recuperar. Que nosotros les dijimos, utilícenos el otro año. Cuando nosotros ya no estemos. Y aún así dicen, no. Porque su interés, al parecer, ya no es ni siquiera la plata. Su interés es político, pero además, y yo sí quisiera que los órganos de control investigaran, si hay algún tipo de acuerdo entre Milikon y ellos. Porque si es así, eso es un delito. Si esto solo favorece a Tigo y a Milikon. Y se van a quedar con la plata de la ciudad. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué están dejando perder la plata de la ciudad? ¿No les interesa la ciudad o quieren que nos vaya mal? No les interesó hace ocho años, cuando con todos los trabajadores de UNE fuimos a las graderías del consejo. Y les dijimos, ustedes van a privatizar a UNE y van a joder a los empleados de UNE. Bueno, en estos años se dedicaron a echar a todos los trabajadores de UNE. A bajarle sus condiciones. Y los terminamos sacando. Quedan como 200 trabajadores de lo que era UNE. Ahora todos son trabajadores de una nueva ola, digámoslo de alguna manera. Pero ya contratados con condiciones, con un tema privado. Le quitaron, le dijimos, ustedes al hacer eso, le van a quitar a la ciudad y al país la posibilidad de que podamos tener fibra óptica en toda la ciudad. Hoy Medellín es la ciudad con menos fibra óptica del país. ¿Por qué? Porque como nosotros ya no controlamos a UNE, como Tigo fue privatizado, como ahora las decisiones las toman, es desde Luxemburgo, pues no les importa para nada la ciudad. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué los mismos que estuvieron detrás de la privatización hace ocho años, hoy están detrás de que no podamos recuperar los 3 billones que quedan allá? ¿Quiénes están interesados en que la ciudad no tenga recursos para estabilizar la tarifa de servicios públicos? Dijimos, cojamos esos recursos, bajémosle la tarifa a los ciudadanos de servicios públicos. Entonces, utilicémoslo para hacer un reforzamiento en la malla de infraestructura, utilicémoslo para fortalecer en general los recursos de la ciudad. Dijeron, no, de ninguna manera, no queremos que a la ciudad le vaya bien porque entonces le va bien al alcalde. Entonces luego dijimos, listo, pero entonces utilicenlo ustedes, cojan la plata ustedes, o el próximo gobierno. Y lo que dijeron es no. Ahora, también uno diría que es que no tienen confianza de lo que va a pasar en las próximas elecciones. Y entonces saben que ya en esta administración o en la próxima, pues esos recursos se los queda la ciudad y que ellos van a ser nuevamente derrotados y expulsados. Porque algo también sí les quiero decir, y es que Medellín no va a olvidar lo que están haciendo. En los barrios la gente sabe lo que están haciendo. Ellos no pueden creer que le van a quitar 3 billones de pesos a la ciudad y que la gente no se va a dar cuenta. Que los mismos que privatizaron a UNE ahora le están regalando 3 billones de pesos a Milico nuevamente. Y que le están quitando 3 billones de pesos a una ciudad que podría estarlos utilizando para estabilizar la tarifa de servicios públicos. Que las podría estar utilizando para tapar huecos, arreglar problemas de inundaciones, computadores para mil cosas. La ciudad no olvida eso. Así como la ciudad no olvida quiénes fueron los que privatizaron a UNE. Como la ciudad no olvida quiénes fueron los que dañaron a Hidroituango. Como la ciudad no olvida quiénes fueron los que hicieron la vuelta de Orbitel, de Antofagasta, de Tixa, de Porce y de Porce. Esta es una batalla que nosotros vamos a seguir dando porque nosotros nunca vamos a rendirnos en la tarea de cuidar el patrimonio público. Para nosotros es el ADN de esta ciudad. ¿Cómo se construyó Medellín? Medellín se construyó a través de comunas y ejercicios comunitarios. ¿Cómo construíamos desde las iglesias hasta las calles, los colegios acá? Porque nos uníamos todos para poner cada uno un esfuerzo que permitiera construir la ciudad. Bueno, en este caso a UNE lo construimos así, a EPM lo construimos así. Incluso las grandes empresas de la ciudad las construimos así. Este grupo que hoy quiere robarle el futuro a la ciudad. Que se comporta como una mafia. Que hicieron lo de Hidroituango. Que privatizaron a UNE. Que hoy no quieren que Tigón nos devuelva los 3 billones de pesos que nos deben. Pues tienen que responder. Bueno, estoy un poquito despeinado. Voy a empezar a revisar. Yo quiero que me hagan todas las preguntas sobre este tema. Porque lo único que no podemos tener en una ciudad es informada. Que las preguntas permitan resolver cualquier duda que haya al respecto. Que esto se convierta en un diálogo que nos permita poner en evidencia a las ratas de alcantarilla que se quieren robar la plata de Medellín. Que se sepa también cuáles son las jugadas que están haciendo. Que no perdamos los recursos que son de la ciudad. Entonces, bueno, ahí me preguntan por el televisor. Ese televisor que está atrás precisamente, ese, valió 100 millones de pesos. Y la base, otros 14 millones de pesos. Y ese proyector que ven allá, valió como 20 millones de pesos. Televisores que se podían comprar en mucho menos en la administración, obviamente, de Federico Gutiérrez. Nosotros no gastamos plata así. Nosotros cuidamos los recursos públicos. A ver, voy a leer. A ver, yo invertí y todos mis trabajos están allá contigo. Son gentes del pueblo. Yo les mostré la realidad de la ciudad. Sí, la gente que estuvo con los debates que nosotros dimos hace unos años, hace 8 años, para defender a UNE. ¿Sabe qué me da tristeza de ese periodo? Hubo incluso trabajadores que creían que eso era una buena idea. Y lo sacaron. Y hoy se dan cuenta que nosotros teníamos la razón. Y que lo que iba a pasar era que iban a ir destruyendo el valor público. Ya lo estamos viendo. 2020, 200 mil millones de pesos. 2021, 600 mil millones de pesos. Y bueno, hay que seguir haciendo la tarea. Alguien me dice que está pero huecos. Bueno, sería más fácil si no se roban la plata. 3 billones de pesos de Tigo, que nos deberían dar. Daría para cambiar toda la malla 10 veces de la ciudad. Seguimos haciendo la tarea recuperando los recursos públicos. Miriam dice, felicitaciones alcalde, Dios lo ayude. Entonces, alguien pregunta por los trabajadores de PMI UNE, ¿qué va a pasar? Que por favor los devuelvan a la casa matriz. Hoy Tigo es privado. Hoy nosotros no podemos hacer nada por los trabajadores de Tigo. Porque ya está privatizado. Es decir, eso se privatizó en 2014. Lamentablemente, por los trabajadores de Tigo, hay que decirles, lo único que podemos hacer es recuperar la plata. Coger esa plata, invertirla. Entonces, EPM dijo, por ejemplo, vamos a construir parques solares. Bueno, en esos parques solares hay que contratar gente. Ahí podríamos mover a mucha gente que hoy está en Tigo. Pero, ¿qué pasa si se vence la cláusula? Ya, se perdió la plata. Ya no hay nada que hacer. No es que haya un, mañana miramos qué hacemos. No, la plata queda perdida. Porque es que hay una cláusula. Y la cláusula está que se vence. La cláusula se llama cláusula de protección del patrimonio público. ¿Por qué se llama así? Porque protege el patrimonio público. Esa cláusula sí se vence. Y es lo que están haciendo los concejales. Dejarla vencer, pues, pierde la ciudad. No hay, ahí no hay alternativa. Pierde la plata la ciudad. Entonces, dice Juan Escobar, ¿por qué no piensan en los empleados? Pues, en los empleados había que pensar en 2014 cuando se privatizó AUNI. Hoy se llama Tigo y es una empresa privada. Ahora, ¿qué hay que hacer? Recuperar la plata. Invertirla en EPM. Crear empresa en EPM. Parques solares o lo que se quiera. Eso le va a tocar a esa otra administración. Eso va a generar empleo. Y eso crece a EPM. Perder 3 billones de pesos, ahí sí no hay mucha alternativa. Bueno, ¿qué más hay por ahí? Dice, dice, acá dice, uno entiende, uno entiende por aquí, uno entiende que el uribismo cuenta con toda la plata que se han robado para sobornar concejales diputados. Yo no puedo confirmar eso, pero sí es muy raro que hayan incluso cambiado opinión. Porque ya ellos mismos habían dicho que se pierde plata, que la ciudad pierde plata. Ojalá tuviera aquí la carta que hizo el mismo uribismo diciendo que había que vender, que cambiar. Esa misma carta la vamos a utilizar para el proceso en contraloría contra ellos. Porque ellos saben, ellos mismos lo dijeron de varias maneras. Hay editoriales de colombiano, hay publicaciones de expertos. Pero lo más importante es que ellos mismos a través de cartas confesaron. Acá dice Luis Fernando Tuberquio Orrego, dice, cambiaste las cláusulas. Yo creo que ahí ya no se va a dañar más la señal. Entonces, dice, cambiaste las cláusulas. Todas las veces que el Centro Democrático dijo que cambiáramos las cláusulas. Yo para que no se perdiera la plata de la ciudad, al final le dije al Centro Democrático, escriban ustedes el proyecto. Es decir, no le vamos a cambiar una coma, háganlo ustedes. Cogieron, ellos mismos cambiaron las cláusulas, lo presentaron, dijeron que lo iban a votar. Y curiosamente, particularmente, el día de la votación, alguien como que les dio un mensajito, alguien como que les dijo algo y ya decidieron no votar. Entonces, ¿por qué? Pues no sé. Pero lo que está claro es que Millicom está muy contento. Se va a ganar 3 billones de pesos. Entonces, la negociación que se hizo con la cláusula de protección del patrimonio público ya queda sin la cláusula de protección del patrimonio público. Al principio, el Centro Democrático dijo que no, porque no querían darnos la plata a nosotros. Luego dijeron que sí, pero que si la plata iba para la ciudad. Luego dijeron otra vez que no. Y hemos hecho todos los ajustes que ellos han pedido. Es más, si quieren hacer más ajustes, que los hagan. Bueno, si quieren decir que esa plata tiene que quedar en una bóveda durante 10 años, por lo menos, háganle. Pero que no se pierda la plata de la ciudad. Pero es que ya, ese no se cuenta. Ellos les hemos dado todas las alternativas y aún así, ellos nos decían que hiciéramos cambios y cambios y cambios. Cuando hicimos todos los cambios que dijeron, dijeron no. Entonces, uno ya lo que sabe es que hay una estrategia de dilación. ¿Qué es dilación? Dilatar. Dilatar porque esta cláusula tiene unos tiempos. Si en agosto del 2014 no se han cumplido todos los pasos previos, ya no hay nada que hacer. Nosotros el año pasado ya estábamos apretados. Este año estamos completamente apretados. Es posible incluso que aprobando la cláusula ya no haya nada que hacer en tiempos. Porque votaron y votaron y votaron para dilatar y dilatar y dilatar. Y pues ya estamos en las condiciones que estamos hoy. Entonces, por acá me dicen. Listo, dice. No solo UNE, EPM estaba en la agenda del GEA para desmembrarla y privatizarla por pedacitos. En cada administración la agenda empezó con Fajardo y terminó con Federico. Hay mucha gente que dice, dice Pulgarín. Hay mucha gente que dice que nosotros le dañamos los planes al Centro Democrático en su estrategia de privatizar a empresas públicas de Medellín. Para allá la estaban llevando. ¿Cómo la estaban llevando hacia allá? La llevaban vía destrucción de valor. Hidroituango, Antofagasta, TIXA, UNE. Y ahora, pérdida de 3 billones contigo. Eso, en definitiva, es ir destruyendo el valor de EPM. El año pasado intentaron intervenirla. Trataron de hacernos algo que se llama el cross default, que es una estrategia para que todos los bancos nos cobren la plata al mismo tiempo. EPM no tenga con qué pagar. Y entonces, haciendo eso, a nosotros nos tocara vender a huevo la empresa. Afortunadamente, sabíamos, ya teníamos información de que hubo una reunión entre Uribe y los superservicios del gobierno anterior, que tenían esa estrategia. Y por eso preparamos toda una estrategia para que no lo pudieran hacer. Y gracias a eso, hoy todavía tenemos EPM. Pero tenían un plan súper, súper cuadrado. Era una estrategia que, obviamente, tampoco les funcionó. Dice acá, dice, madre linda. Dice, solo sé que le están haciendo una mala campaña al Quintero, porque se le ha parado el uribismo y les ha reclamado toda la plata que se han robado. Y les está destapando sus ollas podridas. Vamos, alcalde, que usted puede. Vamos a seguir parados y vamos a seguir firmes. Nosotros no nos rendimos. La gente dice, ¿usted por qué pelea tanto? Porque hay que pelear por lo público. Porque hay que pelear por la gente. Hay que pelear cuando le niegan la educación a la gente. Hay que pelear cuando le niegan la educación a la gente. Pero en especial hay que pelear contra esos que se creen intocables, que creen que son los más poderosos del mundo, y que están por encima de la ciudadanía, y que tienen medios y que tienen todos los poderes del mundo. Dicen esto, esto nos lo comemos nosotros y vivimos como reyes. Pues la ciudadanía se ha levantado. Hay una nueva generación de jóvenes que se está levantando, y está firme y no se va a rendir. Seguimos. Dice... Entonces... Dice Santiago Jiménez, preguntando sobre habitantes de calle. Muchos de la oposición se quejan por la cantidad de habitantes de calle y de la seguridad de Prado en el centro. ¿Qué tiene para decirles? Hombre, pues que si no se robaran la plata, habría más plata. Se podría hacer más cosas. Se están robando la plata de Tivo. Tres billones de pesos se lo están robando. Ellos no tienen autoridad moral para decir que hay que hacer algo en la ciudad cuando ellos mismos le quitan la plata a la ciudad. Cuando ellos mismos se convierten en la estrategia para dividir a la ciudad. Cuando ellos mismos hicieron una estrategia para sacarnos del cargo. Cuando ellos tienen a la ciudad dividida y polarizada. Porque ¿quién fue el que polarizó la ciudad? ¿En qué momento se polariza la ciudad? En el momento en que nosotros ponemos la demanda contra Hidroituano. Contra los contratistas de Hidroituano. Bueno, ahí es que ellos dicen, oiga, nos vamos en contra de la alcaldía como de lugar. Y arman varias estrategias. Cogen desde la Cámara de Comercio, Pro Antioquia y el GEA en general y financian a una fundación para que nos tumben. Incluso ponen un correo, el que tenga alguna cosa para tumbar a Quintero, por favor comuníquenlo. Nunca encontraron absolutamente nada. Armaron toda una estrategia jurídica para perseguirnos. Por más que intentaron, nunca nos encontraron nada. Luego montaron una revocatoria y le financiaron con recursos ilegales. Triangularon recursos. Y tampoco pudieron porque afortunadamente pudimos demostrar la trampa que estaban haciendo. Entonces, a ellos les importa un carajo prender la ciudad. Nosotros vamos a seguir trabajando. Dice Tuberquia, inmune existente. ¿A usted fue que no le dieron presupuesto? La gente dice, es que, no, es que el alcalde está pidiendo plata. Nosotros dijimos, que la plata pase al otro gobierno. Déjelo en un artículo. Así lo dejaron en un artículo. Que la plata no pueda llegar a la alcaldía. Hágale pues. Es una tristeza que le quiten la plata a la ciudad. Mientras otros consejos de otras ciudades le están dando plata a sus alcaldes para que puedan invertir en la ciudad, este consejo decidió hacer lo contrario. Pero nosotros dijimos, ¿sabe qué? Nosotros amamos tanto a Medellín, queremos tanto a Medellín, que hágale. Que la plata quede para el próximo gobierno. Y aún así, dijeron que no. Que no les importa la ciudad. A pesar de que ellos mismos han reconocido que la ciudad pierde 3 billones con eso. ¿Quién está perdiendo aquí? Medellín. ¿A quién está perdiendo el alcalde de Medellín? Aquí estamos perdiendo todos. Y yo como ciudadano, claro. Pero estamos perdiendo todos los ciudadanos de Medellín. Estamos perdiendo aquí con lo que está pasando. Esta no es la pelea para 3 billones para esta administración. Esta es la pelea para 3 billones que son de la ciudad. Que se lo regalaron a Milico. Dice acá, Mauro Arango. Parce, usted. ¿Qué se me hizo? Parce, usted. ¿De dónde saca tanta chimbada? Qué imaginación tan brava. Pues bueno. La prueba es que no ha podido desmentir nada. Y por el contrario, lo han confirmado. Busquen, ¿por qué? Las pruebas. Busquen editorial de Colombiano donde ellos mismos dicen que tenemos la razón. Que hay que vender. Y sacan otro argumento. Es que es una pena, que no haya confianza y no sé qué. Yo tampoco confío en ello. Recuerden que Colombiano fue comprado por concreto constructores de Hidroituango. Y fue comprado por Corbeta. Que es de Manuel Santiago Mejía. Que era el mandamás de la Junta Directiva. Que nosotros sacamos de la Junta Directiva de EPM. Porque era el corazón, la estrategia, el corazón de la estrategia de toma de EPM. Segundo. Busquen la misma carta del uribismo. Donde, es que ellos han cambiado tres veces de opinión. Busquen la misma carta del uribismo. Donde dicen, en efecto, hay unos... Unos, mejor dicho, si esa cláusula no se activa, se pierde una plata para la ciudad. Hay una carta del mismo Millicom. Nosotros le dijimos a Millicom, escuchen esto. Le dijimos a Millicom, Millicom, para que no se venza la cláusula. Ustedes, ¿por qué ativo? Ustedes, ¿por qué no extienden la cláusula? Para que quede hasta 2030 y nosotros retiramos el proyecto del Consejo. La respuesta de ellos, que yo en algún momento publiqué en redes, la respuesta fue, no. Creemos que hay una captura de valor, dicen ellos. Es decir, que eso vale una plata. Y no estamos dispuestos a ceder a eso. También les dijimos que si nos vendían a Tigo para recuperar la empresa y nos dieron también que no. Es decir, nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestras manos. Y en ese marco de edad vamos a seguir trabajando para evitar que se pierda lo público. A ver, sigo por aquí buscando. Entonces, bueno, dice, lo que usted prometió de campaña de servicios públicos, ¿qué? Entonces, una de las propuestas que nosotros hicimos era que estos recursos, incluso desde el programa de gobierno y el plan de desarrollo, es que estos recursos fueran a un programa de estabilización de tarifas. Luego el Centro Democrático, tres concejales salieron aquí a la Alpujarra y dijeron, listo, vamos a apoyar que se cree un fondo de estabilización. Y luego el Centro Democrático votó que no, que no se podía utilizar esos recursos ahí. Nosotros vamos a insistir, esa es la plata de la ciudad. Si no lo podemos hacer, literalmente, es por culpa del Centro Democrático. Listo, a ver, yo sigo leyendo preguntas. Listo, entonces, Aniela María Londoño Mejía pregunta, ¿puedes explicar cuál es el beneficio de vender estas acciones? Bueno, entonces, esa pregunta es muy importante. Gracias, Aniela. A ver, lo que quedó cuando se vendió Tigo, recuerden que eso es una empresa, cuando se vendió UNE, perdón, a nosotros nos pagaron con qué, con unas acciones de Tigo, pero Tigo es una empresa privada. Entonces, nos pagaron con unas acciones de Tigo. Esas acciones tienen un valor en el mercado. ¿Cuánto valen las acciones? Las acciones dependen de las utilidades que generan, que en términos de acciones se llaman dividendos, y de cómo se valorizan esas acciones sumado, o más bien, cómo se valoriza la empresa sumado al comportamiento general de la empresa. Entonces, hay que decir varias cosas sobre esto. Lo primero es que nosotros habíamos advertido desde 2014, cuando privatizaron a UNE, que Tigo no nos iba a dar utilidades, que eran mentiras que nos iban a dar utilidades. Y salió Aníbal Gaviria, Eichmann, un montón de gente, no, eso nos va a dar todas las utilidades del mundo, eso va a ser un gran negocio. Bueno, 2020, 200 mil millones de pérdidas, 2021, 600 mil millones de pérdidas, que significa menos plata para la ciudad, porque eso toca computarlo con las utilidades de EPM y eso es al final lo que se transfiere a la ciudad y, obviamente, eso nos baja los recursos para la ciudad. Pero entonces, acá viene la ecuación completa para responder la pregunta. ¿Por qué es importante activar la cláusula? Porque cuando vendieron a UNE, nos dieron unas acciones de Tigo. Nos dieron que esas acciones de Tigo valían una plata. Esas acciones en el mercado hoy valen muy poquito. ¿Por qué valen poquito esas acciones? Las acciones valen poquito porque hay pérdidas en Tigo, porque nunca han dado utilidades reales. Y tercero, porque quien comprara esas acciones se encuentra con un socio, que es Millicom, que es mal socio. Ejemplo. Entonces, voy a poner el ejemplo muy sencillo. Digamos que usted tiene un carro. Aniela tiene un carro. O más bien, ¿no? Cierta persona... No, Aniela tiene un carro. Hagámoslo con Aniela. Aniela tiene un carro. Alguien le propone comprarle el 51% del carro. Entonces, ahora, Aniela ya no tiene el carro, sino que tiene el 51% de ese carro. Y el control de ese carro. ¿Qué quiere decir eso? Que Aniela ya no se puede volver a montar en el carro. ¿Cuánto vale el 49% del carro de Aniela? Pues, depende. Si yo voy a comprar el carro de Aniela, yo no pago nada por eso, porque es que yo no puedo usar el carro. Pero además, al final de cada año me piden plata para el SOAT, para los impuestos y para todo. Y yo no puedo usar el carro. Lo está usando Tigo. Tigo es el que está usando el carro. Entonces, Aniela no puede utilizar el carro. Aniela tiene unas acciones del carro, pero no lo puede utilizar. Aniela puede salir a vender esas acciones del carro, pero ¿quién se las va a comprar y a qué precio? Digamos que el carro completo valga 100 millones de pesos. Aniela tiene 49% de esas acciones, pero no puede utilizar el carro. ¿Quién compra ese 49% de las acciones? Nadie. Dicen, no, pero yo para qué voy a comprar unas acciones de un carro que me ponen a pagar impuestos que el Tigo lo puede chocar y lo está chocando además porque el año, hace dos años fueron 200 mil millones de pérdidas, el año pasado 600 mil millones de pérdidas. Entonces, nadie le va a comprar ese 49% a Aniela porque el carro lo tiene Tigo. ¿Qué es lo que dice la cláusula de protección del patrimonio público, Aniela? Lo que dice es que si nosotros nos damos cuenta, obviamente nos íbamos a dar cuenta que era un mal negocio, sabíamos que era un mal negocio, pero si nosotros nos damos cuenta o nos damos cuenta que era un mal negocio, como en efecto lo es, entonces podíamos exigirle a Tigo obligarlo a que nos compre las acciones por el valor de la mitad del carro, no por lo que valerían las acciones en la calle, que valen muy poquito, nada, nadie va a comprar la mitad del carro que no puede utilizar. Pero la cláusula lo que dice es que Tigo está obligado a comprarnos las acciones por lo que realmente vale el carro, es decir, la oportunidad de recuperar 3 billones de pesos. Si se vence la cláusula, Aniela sigue con el 49% del carro, pero Tigo es el que lo usa y a Aniela en cambio sí le toca pagar la mitad del sorte, le toca pagar la mitad de los impuestos y si se choca el carro, le toca pagar también la mitad de los daños, porque Aniela es dueña para lo malo, pero no para lo bueno, ese es el problema y esa es la razón por la que hay que aplicar la cláusula. Si se pierde la cláusula, no es que no vayas a mantener las acciones, claro que las mantienes, pero nadie te las va a comprar y si las tienes que vender, pues estás jodida porque te van a pagar nada por unas acciones que no te dan plata, que no te dan rentabilidad, pero sí te ponen problemas. Esa es la explicación, digamos, más sencilla. A ver, voy a seguir con preguntas. Jonathan dice, las escuelas y colegios caídos, llenos de humedades, techos rotos. Bueno, yo tengo una buena noticia al respecto y es que tenemos ya un programa para arreglar todas las escuelas de la ciudad, pero una mala también. Si tuviéramos los recursos que el Consejo va a dejar perder por razones políticas, por intereses económicos, tendríamos plata para arreglar, no para arreglar todos los colegios, para cocir nuevos colegios todos los que quieran. Entonces, cuando la plata no se la roban, alcanza. A nosotros, a pesar de pandemia, a pesar de lluvias, inflación, la inflación va en el 12%. Eso incrementa los costos de todo, también nos incrementa los costos a nosotros. Y aún así nos ha rendido, porque nos dedicamos a trabajar más duro, a trabajar con mucha más fuerza. Entonces, dice David, dice David, ¿qué se me hizo? David Van Helsinger. Dice David Van Helsinger. ¿Tren del Río para cuándo? ¿Cuándo va a firmar eso? Bueno, una buena noticia para David y una mala. Nosotros ya firmamos la carta, ya la mandamos al Ministerio de Transporte, pero nos tocó ponerle una cláusula, y es, si hay un detrimento que afecte las finanzas de EPN como resultado de lo que está pasando en UNE, obviamente no vamos a poder poner 800 mil millones de pesos. Nos están pidiendo 800 mil millones de pesos para traer del río, además otros 800 mil millones desde el área metropolitana que es nuestra, pues es de todos los alcaldes, pero el 80% de los recursos son de la Alcaldía de Medellín, y del Metro de Medellín, otros como 600 mil millones de pesos, el Metro de Medellín es una entidad escrita a la Alcaldía de Medellín. Es decir, eso se va a construir con la plata de la Ciudad de Medellín. Pero, ¿qué les pusimos? Si obviamente, y eso es por responsabilidad, si se pierde esto, en 2014 dejamos una cláusula para que Medellín pueda bajarse el compromiso en caso de que no tenga la plata, resultado de esto que está haciendo el Centro Democrático y el fajardismo a la ciudad. Pero la carta ya está firmada, David. Listo, sigo buscando, buscando preguntas. Entonces me pregunta por el Colegio de Independencias del Salado, eso lo vamos a arreglar. Estamos en licitación para arreglarlo. Listo, buscamos, buscamos más. Estoy buscando preguntas por aquí para responder. Me preguntan por el Autódromo, pero el Autódromo entiendo que eso es de la Gobernación, eso no es de la Alcaldía. Entonces, pues, digamos, yo creo que están preguntando en el lugar equivocado. Para que no nos sigan poniendo ahí lo del Autódromo, por favor. A ver si puedo hacer que no siga apareciendo el Autódromo, porque eso es de la Gobernación. Listo, no sé si tengan más preguntas. A ver, a ver qué pregunta me pueden hacer al respecto. Me preguntan ya por otros temas, parques del Río Norte, proyectos que estamos avanzando. Parques del Río Norte ya hemos asignado 60 mil millones de pesos, acabamos de asignar 40 mil millones de pesos más. Estamos en la compra de predios, en toda la compra de predios. Creemos que más o menos, si mal no estoy, en enero creo que es que arrancamos obras ya. Parques del Río Norte estamos esperando una cosita del metro de Medellín, que nos entregue un predio que hace falta y con eso ya podemos arrancar. Listo, a ver, sigo buscando por acá. No sé si tengan más preguntas sobre... ¿De qué tema estamos hablando? Para los que acaban de llegar, estamos hablando... Estamos hablando de la plata que el Centro Democrático quiere quitarle de la ciudad, recursos que son de la ciudad. Me están preguntando sobre aquí el traslado del aeropuerto. Si se pierden estos recursos, se pierde la posibilidad de construir el aeropuerto de Río Negro y de San Pedro de los Milagros. A ver, nosotros desde el primer año de gobierno dijimos, hablamos de la importancia de que nosotros no quedemos bloqueados por culpa de lo que hoy es el... que tenemos una sola pista. En ese momento, incluso, presentamos un proyecto al Consejo. ¿Adivinen quién lo tumbó? Ya se imaginarán. El mismo Centro Democrático tumbó el proyecto, lamentablemente. Ya se dieron cuenta que eso es un problema incluso para ellos, porque eso afecta a Río Negro también. Y allá pues hay un señor con mucha plata que tiene muchos intereses en Río Negro y son tan bobos que no se dan cuenta a veces que hay proyectos que nosotros hacemos que tienen por propósito de ayudarle a toda la ciudad y que terminan ayudándole a ellos. Pero son tan ciegos que se opusieron al proyecto. Nosotros dijimos que nosotros comprábamos las tierras, dijimos que nosotros además poníamos la plata para los diseños de la segunda pista de Río Negro, del aeropuerto de San Pedro de los Milagros de Santa Fe de Antioquia y el Centro Democrático, el expresidente Uribe, le pidió a la bancada que votara negativo. Y votaron negativo y el proyecto se cayó. Ese es el resultado. Ahora, y pues hoy seguimos, digamos ya se dieron cuenta que cometieron un error, estamos ya mirando cómo sacar el proyecto adelante. Tuvimos hace una semana una reunión. Dice, dice John Alexander Osorio, no entiendo, con tres billones alcanza para nuevos colegios, Tren del Río y Tren de la 80. O sea, Medellín está quebrado hace rato, sino tres billones de unes. Yo le digo que son tres billones de pesos para que se hagan una idea. Un billón de pesos es un millón, un millón. Imagínense, un millón de cosas, cada una de un millón de pesos. El río vale 800 mil millones de pesos. Eso es menos de un billón. Los colegios valen, incluso ahorita son como 350 mil millones de pesos. 800 mil del Tren del Río más 350 mil de colegios, ya vamos en un billón de pesos. Y quedan dos. Lo de la segunda pista de Río Negro, comprar las tierras, vale 500 mil millones de pesos. Va a 1.5 billones de pesos. Y todavía sobra plata. Ahora, ¿quién está muy feliz con los tres billones completos? Milico. ¿Por qué? Porque es que esa plata no es que se la quitaron al alcalde de Medellín. No, se lo quitaron a la ciudad y se la entregaron a Milico. Ese es el gran daño, ese es el gran dolor, esa es mi rabia. ¿Por qué estoy amputado? Por eso. Porque cogeron a una empresa que es de Luxemburgo, que tiene en su junta directiva gente de Sura, y le están regalando la plata a ellos. Eso sí es dolor. Eso no resiste ningún análisis técnico ni económico. Eso es una estupidez, es una mezquindad con la ciudad. O sea, ¿quiénes están llevándonos a eso? Unos concejales del Centro Democrático y del fajardismo que no quieren a Medellín. Dicen con tal de que le vaya a Mara Quintero hacemos lo que haya que hacer. Y pues eso es lo que están haciendo. Listo, voy a seguir buscando. Entonces dice Mele Correa, alcalde, y los tres billones de Milico, ¿qué va a pasar con esos dineros? Pues lamentablemente eso es lo que se pierde. Nosotros hicimos una valoración, da tres billones de pesos. Yo ahorita hacía un ejemplo muy sencillo con un carro. En 2014 teníamos un carro maravilloso. El carro se llamaba UNE. Llegó un alcalde de ese momento, hoy gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dijo Les tengo un negocio maravilloso. Vamos a vender el 51% del carro. Entonces vendimos el 51% del control de ese carro. ¿A quién le entregamos el control? A Tigo. ¿Qué nos entregaron a cambio? El 49% de Tigo. Entonces, ahora tenemos un carro, pero el control lo tiene Tigo. Entonces, el Tigo empezó a manejar ese carro. Y entonces nosotros le empezamos a decir, oiga, ¿y cuánta platica nos está dando ese carro? No, 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 no está dando plata. Por el contrario, 2020 perdimos 200 mil millones. 2021 perdimos 600 mil millones. Y además, señores, voy a necesitar una plata, dijo Tigo, porque es que voy a necesitar capitalizar la empresa. Entonces, adicionalmente cogió y empezó a endeudarse. Vendió las torres. Como decía, empezó a vender las cosas del carro. Como no teníamos el control, entonces empezó a vender las torres. Unas cosas que tenía, digamos, ese carro. Empezó a vender el carro. Y luego, entonces solo nos quedaba una opción. Entonces, salir a vender ese 49% del control que tenemos de Tigo. Pero, ¿quién va a comprar las acciones de un carro en el que no te puedes montar? Y que te piden plata para SOAT, para impuestos, para de todo. Y que te da pérdidas. Pues nadie te va a comprar eso. Encontramos una cláusula que dice, si nos damos cuenta que es un mal negocio, Tienen la obligación de devolvernos al menos el 49% por lo que valga realmente el carro. Entonces, si el carro valía 100 millones, nos tienen que dar 50 millones. Obligatoriamente. Eso sí, la cláusula se vence. Y está ya prácticamente a punto de vencerse en términos reales. Porque eso tiene unos tiempos de ley obligatorios. Y si no se ejecutan todos los tiempos de ley, ganó mil y con qué. Pues se queda con el control. Ya no tiene la obligación de comprarnos por lo que realmente vale el carro. A nosotros nos toca, eventualmente, algún año salir a vender el 49% del control. Y pues, ¿quién nos va a comprar las acciones de un carro que no te puedes montar? Pues nadie. Entonces, ahí es donde está la pérdida que tendría la ciudad. Es una pérdida gigante. Que es un desastre totalmente. Esa plata, pues, en términos reales, pues ya mil y con... Se queda con ella porque ya no le toca pagar. Obviamente nosotros no nos vamos a quedar quietos. Vamos a demandar todo lo que sea necesario. Bueno, voy a... Voy a... Voy a ir al final. Y dice Patricia Medina que estoy desesperado. Y dice, ríe además. Hombre, qué tristeza, Patricia, a tu comportamiento. Porque, pues, desesperada debería estar toda la ciudad. Porque es que esta no es la plata del alcalde. Esta no es por ponerse contento ni alegre. O sea, usted está contenta de que nos roben 3 billones de pesos. ¿Te parece muy bonito eso? Está muy contenta por eso. Le voy a dar tristeza y pena. Que por un tema político, usted le quite 3 billones de pesos a la ciudad. Y defienda a unos concejales que terminaron trabajando para Milico. Porque están trabajando para Milico. Eso no está bien. Seguimos. ¿Hasta cuándo las obras de Carabón Norte? Ahí estamos haciendo una obra maravillosa que además va a tener ciclorruta. Vamos a seguir leyendo. Muchas gracias a los que me mandan su apoyo. Vamos a seguir trabajando por Medellín. Entonces dice, Rodríguez Crito, emputado, ¿por qué no ha podido sacar su tajada? A ver. Todas las cláusulas. Nosotros dijimos que la plata debe ser utilizada en la ciudad. A nosotros nos han hecho además todas las investigaciones. Ninguna alcaldía ha sido tan revisada. Ninguna le han puesto tanta lupa. Y ninguna ha salido tan bien. Las otras no resisten a mirar. Medio las miran y se caen. La administración anterior, para este periodo, ya tenía un alcalde, un secretario en la cárcel. Tenía, había tumbado Hidrituango y estaba defendiendo a los constructores de Hidrituango. Sin embargo, nosotros dijimos, oiga, ¿sabe qué? Mande la plata para la otra administración. No hay problema. Incluso, es lo más probable, ¿cómo funcionan los tiempos de la cláusula? Yo les explico los tiempos de la cláusula para que entiendan, porque esto no tiene que ver ni siquiera conmigo. Mire, lo primero es que después de que se aprueba en el consejo, y eso tomará un mes o más, no sé, si se aprueba, pues eso puede que ya esté perdido. Hay que hacer una cosa que llama, creo que se llama Ley 226. Alguien me podrá corregir por acá, por el chat. La Ley 226 es una obligación que dice que primero las acciones hay que ponerlas en venta para ver si alguna cooperativa las compra. Creo que es así, una cooperativa o fundación o los mismos empleados, algo por el estilo. Y que eso tiene que estar abierto durante seis meses. Luego, ahí sí empieza, ahí sí es la primera solicitud que se le hace a Tigo. A Tigo se le dice, ¿me compro o lo compro? Ellos ya dijeron que no nos vendían. Nosotros les decimos, entonces nos tiene que pagar tres billones de pesos. Ellos pueden decir no o pueden decir sí. Si dicen sí, si dicen sí, entonces empieza el proceso de cierre de la negociación. Y digamos que podría ser relativamente rápido, tres, cuatro meses, ahí ya estaríamos como en junio, julio del otro año. Si dicen que no, entonces hay que volver a hacer algo que se llama valoración en bancas de inversión. Entonces, nosotros valoramos otra vez, ellos valoran otra vez, ah no, en este caso, perdón, lo que se hace es que se contrata un tercera, una tercera banca de inversión que hace una nueva valoración. Y le dice a las partes, mire, yo creo que el valor de ese carro que se llama Tigo es tanta plata. ¿Están de acuerdo? Bueno, esa valoración puede tomar tres, cuatro, cinco, seis meses. Entonces, ya estamos en el año 2024. Ya no estamos en el año 2023. Si no hay acuerdo tampoco con ese valor, otra vez hay que hacer otra valoración. Y esa ya es la última. Entonces, si ya no hay acuerdo con esa valoración, ya Tigo en la última, lo que está obligado es a sacar toda la empresa Tigo y ofrecerla en el mercado internacional. Es decir, vender el carro en el mercado internacional y el valor que se obtenga lo tienen que dividir en la mitad y darle la mitad a la ciudad. Pero estamos hablando ya de 2024, incluso muy, muy por allá, por agosto. Eso es otro gobierno, eso es otra administración. Si no se hace así, pues sencillo ya. Usted con esas acciones de Tigo no se las van a comprar en ninguna parte porque son las utilidades. Entonces se pierden tres billones de pesos. Listo. Me preguntan que si podemos denunciar a los concejales por detrimento patrimonial. Pregunta Mauro Orango. En efecto, lo vamos a hacer. Porque el otro año, a nosotros nos toca contratar a Deloitte para que haga una nueva valoración de cuánto quedan valiendo las acciones que nos dieron de Tigo. Y que ya no es el carro, ya sabemos que no vamos a poder recuperar la plata. Entonces, eso significa un detrimento, una reducción de ese valor. Eso hay que llevarlo a libros. Eso va a afectar las utilidades de EPM en el año 2024. Pero esa reducción, es un año en el que yo no estoy, esa reducción es un detrimento patrimonial. La Contraloría de Medellín y la Contraloría Nacional tienen la obligación de perseguir cualquier detrimento patrimonial. Es decir, donde se pierda plata, la Contraloría por obligación tiene que hacerlo. Pero nosotros no esperamos que, o más bien no nos confiamos que de forma natural se den cuenta eso. Entonces, nosotros vamos a hacer un informe que mostramos cuál es la reducción del valor patrimonial. Luego, vamos a mostrar que los concejales sabían, porque ellos mismos además lo han anunciado, es que ellos han cambiado de voto varias veces, ¿no? Ellos sabían que había un detrimento patrimonial y que por razones políticas decidieron dejar perder la plata. Entonces, en ese caso, es muy evidente las responsabilidades y pues eso ya seguramente los van a sancionar. Así como en una junta directiva, cuando se toma una mala decisión, pues a la gente le toca responder. Bueno, entonces, Mauro Arango ya te ha respondido la pregunta sobre el tema de detrimento patrimonial. Si los vamos a denunciar a los concejales, claro. ¿En qué momento el próximo año que ya podamos certificar la caída del valor de la empresa? Y ya con eso, entonces, ya podemos actuar sobre los que hayan tomado la decisión. Nosotros, en cambio, pues estamos tranquilos porque fuimos los que intentamos, hacer un proceso de esto no es que sea lo más cómodo del mundo. Yo he defendido toda la vida los recursos públicos y en esta ocasión me ha tocado salir a decir hay que recuperar 3 billones de recursos públicos, que significa vender 3 billones de pesos de unas acciones de TIGUF, que es una empresa privada, pero es muy fácil que alguien diga, no, entonces está vendiendo el patrimonio público. No, cuando ven este video y entienden lo que estamos haciendo, es todo lo contrario. Es no dejar que un privado se quede con 3 billones de pesos de recursos públicos. Julián Toro pregunta, ¿viabilidad de comprar el 51% de UNE a TIGU? Entonces, nosotros le mandamos una carta a TIGU, les propusimos que nos vendieran la empresa, la otra mitad del carro, digámoslo, y ellos nos dijeron que no, que no están interesados al respecto. Entonces, pues lamentablemente esa es la realidad. Entonces pregunta Fernando Andrés que qué está pasando con Encicla. Bueno, ya las estamos arreglando, nos tocó cambiar algunas estaciones que nos las estaban vandalizando mucho. Capturamos un par de personas que estaban, digamos, haciendo negocio de dañar las bicicletas de Encicla, pero pues ahí vamos, la cosa pues ahí va a ir mejorando en la medida en que podamos seguir haciendo esas capturas. Entonces, bueno, yo creo que vamos terminando. Yo quiero no solo agradecerles por habernos escuchado, quiero pedirles apoyo. Apoyo en redes, presionar a los concejales que le quieren regalar 3 billones de pesos a una empresa privada como TIGU, no dejarlo salir con la suya y en 2023 recordárselos todos los días si finalmente la conclusión es que se pierde esta oportunidad de que no se vence la cláusula de protección del patrimonio público. Bueno, mi Dios les pague, gracias por el apoyo y pues nada, nosotros vamos a seguir enfrentándonos a las mafias que hacen con lo público. No vamos a, yo sé los enemigos que esto implica, yo no soy tonto, yo sé que esto no es solo este periodo, sino que nos van a perseguir el resto de la vida porque esta gente, como las mafias son vengativas y nosotros les hemos destapado todas sus cochinadas, los hemos puesto a pagar y los hemos dejado en evidencia que es lo que nunca había pasado, que un alcalde de Medellín en lugar de acomodarse como siempre se hayan acomodado dijera la verdad, dijera que está pasando, saliera a explicar lo que está pasando y pues aquí estamos, aquí estamos haciendo la tarea. No nos vamos a rendir en ese propósito, a mí realmente me duele, me duele de corazón cuando yo veo que se están saliendo con la suya los que se roban los recursos públicos y pues nada, aquí estamos. Mi Dios les pague, les mando un abrazo, vamos a seguir peleando, peleando por Medellín, peleando por la gente, peleando por mi gente. Les mando un abrazo, los quiero mucho. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.